Aleta, a jugar el pick central, Rocío, cruzado, Morel, triple, ingénito, Isabel Acorto, buen rebote en las alturas para Bouchon, doble de Argentina, pagado sale de adentro, buen rebote de Morel, ofensivo, milagro, doble. Sigue el toque ahora para Bouchon, a la defensa argentina, mete, perfecto la mano, Morel, corre Solís, corre Solís, Fiamma, Solís, doble de Argentina. Aleta, a jugar el filo de los 24, Solís con la finta, pase para Bouchon en el alto, grande, perfecto, para Morel, doble de Argentina, que es de las mejores en ese rumbo para la Argentina. Solís, Morel en 45, para 3, triple, triple de Argentina. Morel, Solís, Fiamma, para 3, sí, triple, triple de Argentina. Sánchez, mete la mano Solís, la recupera Fiamma, dos pasos, Solís, doble y Suárez. Se quedaba corta, el rebote para Bouchon, corre Argentina. Morel, milagros, doble de Argentina, está perfecto, Morel la pasó de largo, rebote de Ingenito, que la peleaba, le queda igual a Bouchon, Isabela, doble de Argentina. Morel, en mano otra vez para Depetri, se viene Solís, Solís, al eje, para 3, triple. Milagros que rompe la línea, y toca para Ingenito, Bouchon, afuera para Morel, a jugar el filo de los 24, Morel, doble de Argentina, doble de Milagros. De Petriz, rompe perfecto, la primera línea, corre Solán, Fiamma, Solís, tablero y doble, pancha, no hay números, y a jugar estacionado. Morel le dan tiempo de distancia, y sí, milagros, triple. Manos para Solís, y es en el rolo de tiro para la Argentina, Fiamma, buen freno, Solís, todo red para la Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias.